Hola amiguitas, hoy vamos a realizar este hermoso moño de listón grosso, super fácil, muy bonito Las lazadas son dobles Si desean lo pueden hacer más grande colocándole una base Materiales que utilizamos para este hermoso moño fueron los siguientes 4 tiras de 3.8 centímetros de ancho, 20 centímetros de largo Doblamos por la mitad Colocamos un alfiler en el centro Doblamos esta tira Doblamos Doblamos esta tira Y luego Doblamos acá Una pinza, esta tira la llevamos hacia atrás Y doblamos De esta manera Acá en la parte de atrás Como va a quedar Vamos a hacer la otra pieza igualita Doblamos Doblamos Marcamos La mitad Colocamos un alfiler Doblamos hacia arriba Doblamos 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 hacia atrás De esta manera Y luego Giramos el listón Para colocarlo aquí en la base De esta manera Sujetamos acá con esta pinza Esta tira la llevamos hacia atrás Bajamos 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 Giramos Y aquí Doblamos De esta manera Igualamos esta punta acá Y sujetamos Dos piezas Dos piezas igualitas Quedan en el mismo ancho Vamos a armar Hacia el otro lado Estas dos tiras Luego las unimos Y armamos el moñito Marcamos el centro Colocamos alfileres Esta tira la vamos a doblar Para el otro lado Miren Doblamos De esta manera Ahora esta tira la doblamos acá Y la vamos a ir Colocando acá De esta manera Sujetamos acá Esta tira la llevamos Hacia atrás Doblamos Hacia abajo Acá giramos Y organizamos Esta tira Va a quedar un espacio Pequeñito acá Que lo da el mismo doblez Todos van a quedar Igualitos Y ya queda la otra pieza Doblamos Por la mitad Doblamos acá Doblamos Esta tira La llevamos Hacia atrás La doblamos acá De esta manera Luego doblamos Hacia abajo Es como girarla Nada más De esta manera Esta tira Hacia arriba La doblamos Giramos Y aquí Acomodamos En este ladito Tenemos las dos piezas Para el mismo lado Ahora vamos a pasar Costilla De esta manera Y aquí Para armar Lo que es Un hoyito Que se hagan De esta manera De esta manera De esta manera No Se hagan Y aquí Pue Y aquí Y aquí Ya tenemos puntadas, producimos, y ya nos queda la mitad del moñito. Aquí atravesamos la aguja y nos devolvemos. Ya queda la mitad del moñito, queda super linda. Pegamos las dos mitades y ya tenemos lo que es el moñito, pueden pegar con silicona las dos piezas si lo desean. De esta manera, aquí vamos a hacer unas puntadas adicionales para que quede bien pegadito lo que es el moño. Pueden hacerle otra base más grandecita, una corbata para que quede el accesorio más grandecito si lo desean. O simplemente lo dejan hasta acá. Mira amiguitas, de esta manera ya queda lo que es el moñito, miren como quedan las piezas super lindas. O pueden hacerle una corbata más grandecita para que quede el moño más grandecito. Ustedes ahí deciden, miren, la parte de atrás. Ahora vamos a colocar lo que es la pinza, tapamos la costura y ya nos queda el moñito liso. Organizar el moñito para que les quede bien bonito y de esta manera ese resultado queda super lindo amiguitas para que ustedes se animen a realizar. Espero les haya gustado la idea de estos moñitos, se animen a realizarlo. Dejen sus comentarios, yo les bendigo y nos vemos en otra oportunidad con ideas fáciles y sencillas.